INDE, Energía para Todos, presenta. Y en el tema del posible aumento en el pasaje al transporte urbano, hoy se llevó a cabo una reunión con el presidente Otto Pérez Molina. Los transportistas acordaron no ejecutar ese aumento por ahora y buscar en conjunto una solución en los próximos 15 días. El presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y los transportistas llegaron a un acuerdo en una reunión, instaurar una mesa técnica de diálogo para tratar varios temas, entre ellos el subsidio, la seguridad en los autobuses y la tarifa del pasaje, la cual no aumentará de precio. No nos vamos a hacer perder el tiempo, ni nosotros como ministros, ni hacer perder el tiempo al señor presidente para ganar 15 días. Yo estoy casi seguro que con una política de diálogo, con una política de puertas abiertas y sobre todo con una política en la que se cumplan los compromisos a los cuales lleguemos, vamos a encontrarle una solución a esto. Los transportistas no incrementarán el precio a la tarifa del pasaje urbano a cinco quetzales con 25 centavos, pues confían que durante las reuniones de la mesa técnica podrán hallar una solución. Con ánimo de no afectar a las multitudes que se trasladan en transporte urbano, vamos a mantener la situación normal durante el tiempo que esté instalada esta mesa de diálogo que nosotros esperamos no dure más de 15 días para que la población pueda tener este tipo de soluciones y no verse afectada de cualquier forma. En cuanto al subsidio, Sinibaldi declaró que no discutieron el tema con el presidente, pero que por falta de presupuesto es que no pueden pagar el subsidio, el cual asciende a 280 millones de quetzales. A no tener más presupuesto no existe para nosotros una deuda. Ellos tienen una posición diferente y por eso es que nos vamos a sentar en una mesa a discutir esas posiciones diferentes y a tratar de acercar esas posiciones para llegar a un consenso. La mesa técnica de diálogo estará conformada por el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Finanzas, Gobernación y los Transportistas. Sin embargo, no descartan que la Municipalidad de Guatemala pueda participar en el diálogo. Por una Guatemala en paz, María José Sánchez y Silvia María Corzo. Por otro lado, el gobierno decidió ceder a las demandas de los motoristas e hizo cambios al reglamento sobre la circulación de motocicletas. Entre las nuevas disposiciones está que no solo circulen por el carril derecho, sino también será permitido hacerlo en la vía de en medio. Entre los acuerdos logrados por el gobierno con la Asociación de Motoristas, Clubes e Importadores, destacan cambios en el reglamento sobre la circulación de motocicletas. Ahora los motoristas podrán circular por el carril del centro y no solo por el derecho como se estableció inicialmente. Precisamente por la práctica que hicimos con el presidente el día sábado, que circular solo por el lado derecho es un tanto complicado. Estamos hablando de la incorporación de poderse mover por el centro y por el lado derecho y obviamente poder girar haciendo sus señales como corresponda hacia la izquierda en cualquier cruce que haya. Pero los motoristas no deberán parar al lado de los vehículos. Tendrán prohibido zigzaguear entre los carros y circular sobre las banquetas. Las multas y los controles por las autoridades de tránsito iniciarán dentro de dos meses y no el próximo 15 de septiembre, como rigurosamente se había exigido en el reglamento. Y esto tiene que ver, uno, con el tema de la reducción de multas, dos, con establecer una fecha en específico para la implementación de las medidas completas y empezar a partir de entonces ya no solo la supervisión, sino además de eso la extensión de multas si no se respetan las medidas que están establecidas. En la mesa se discutió la propuesta de algunos importadores sobre hacer un intercambio de chalecos a los motoristas que entreguen los antiguos. Que presente su chaleco negro que tenía anteriormente con lo que son letras y números grises pueda recibir a cambio un chaleco color naranja. Las reformas al reglamento terminarán de ser consensuadas en ambas partes para luego pasar por el aval del presidente. A más tardar, a finales de la próxima semana estará siendo publicado un nuevo acuerdo. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Daniel Ramírez. Vamos a notar noticias porque 14 personas capturó a la policía en hallaramientos en Villanueva y San Miguel Petapa. Las órdenes de detención se efectuaron en base a investigaciones realizadas por la policía que descubrieron armas en su poder. Con armas de grueso calibre, policías y autoridades del Ministerio Público ingresaron a viviendas que habían sido investigadas por la policía. En estos domicilios se encontraban integrantes del crimen organizado. En el interior de las casas, la Policía Nacional Civil localizó altares de la Santa Muerte con droga, pistolas, licor y joyas. Así como varias oraciones que los sicarios y pandilleros de la Mara Salvatrucha hacen a la Santa Muerte, o mejor conocida dentro del mundo de las maras, como su patrona. En estos altares también se localizaron granadas que, según la policía, los pandilleros se utilizan para lanzar a grupos contrarios. La policía capturó a 14 hombres, 8 saqueadores de casas y 6 pandilleros también involucrados en robo de carros. Investigadores de la Policía Nacional Civil en coordinación con fiscales del Ministerio Público realizaron 22 allanamientos este día en el municipio de Villanueva y San Miguel Petapa con el objetivo de desarticular dos estructuras de saqueadores y robacarros para un total de 14 capturas hasta este momento. Dentro de los 14 capturados hay tres menores de edad. Dentro de los operativos se descubrieron 17 matas de marihuana, chalecos, antibalas, 108 municiones, seis teléfonos, celulares y chips. Así también se decomisaron 11 carros robados y placas de por lo menos 14 carros más con órdenes de robo. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Bayron Secaida, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Inde, energía para todos, presentó. Vamos a publicidad, pero cuando volvamos tenemos más información. El relleno sanitario de Amatitlán alcanza su máxima capacidad y debe ser causurado. Además, la municipalidad de Quetzaltenango se resiste a pagar la deuda al INDE. Volvemos con más en Noticiero Guatevisión.